Proyecto Bici por Bogotá ¿Cómo ayudar en la movilidad en Bogotá? Bueno, cada vez son más las personas que tienen y compran carro con lo cual hacen que las vías de la ciudad sean cada vez más caóticas Una de las soluciones que proponemos para el día de hoy es el incentivar el uso de la bicicleta con lo cual se necesita la ayuda del Ministerio de Transporte quien lo haga ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, se va a realizar con la ayuda de las empresas quienes van a incentivar el uso de la bicicleta a sus trabajadores donde se les pagará 2 mil pesos por kilómetro recorrido Las empresas que se unan a este proyecto tendrían beneficios tributarios lo que hará que el gobierno disminuya en sus impuestos Desde ahí es donde el Estado deberá invertir unos 10 mil millones de pesos para sustentar la medida ¿Esto qué va a lograr? Va a lograr que ayude a mejorar la calidad del aire lo que va a generar un ahorro del 15 mil millones de pesos en temas de salud ¿Qué se necesita para el cambio? Bueno, se necesita que el Estado organice la ciudad para que puedan circular un mayor número de ciclistas También se deben crear planes que combatan el robo de bicicletas porque en esa medida habrá mayor cantidad de ciclas con lo cual se necesitaría mayor seguridad Bueno, este es un proyecto realizado por los estudiantes de comunicación para que pueda trabajar con la ciudad Y también se necesitan convertir un proyecto en el sector con el mercado especializada y en el sector de la ciudad y en el sector de la ciudad ¡Gracias!